Tiene muchos pretendientes pero ni uno como yo La nena está encendida Y yo que ando al día Me la voy a robar, nena Tiene muchos pretendientes pero ni uno como yo La nena está encendida Y yo que ando al día Me la voy a robar, nena Dime ma, donde que tú estás Que quiero robarte pa' que tú y yo hagamos el amor Dentro de mi habitación Donde nadie se espera Me llamas cuando quieras Te doy a lo bandido Baby, la noche entera Y yo quiero robarte porque me tientas Y desnudarte en cámara lenta Es bajita de estatura Y tiene una mirada que a mí me atormenta Y ando buscando la oportunidad de besarte, comerte Llevarte pa' mi cama, baby, y hacértelo bien rico A lo maldito Y ando buscando la oportunidad de besarte, comerte Llevarte pa' mi cama, baby, y hacértelo bien rico A lo maldito Dime, baby, que tú esperas, matemos la bellaquera Solo dime cuándo y dónde que ando ready pa' pasarte a buscar Nos vemos cuando tú quieras Te llevo pa' cinco estrellas pa' hacértelo rico en el cuarto mirando el mar Dime, ma, ¿dónde que tú estás? Que quiero robarte pa' que tú y yo hagamos el amor Dentro de mi habitación Donde nadie se espera Me llamas cuando quieras Te doy a los bandidos Baby, la noche entera Ay, baby, tú Me tienes loco desde que te vi en mi cama Un day out Quiero que seas mi baby Y vámonos para mi cama Ya vente, nena, deja el drama Tú tan bonita Y un bandido con mala fama Yo quiero darte todos los días del calendario Ahora que ando solitario Te mire y me cautivaste La moviste, la robaste Quiero besarte, ma, también hacerte Lo loco por verte ya Muero por comerte Y en la cama a la luna llevarte Dale, decidete Guay, el Choban, UFX En los controles Cambie Bala, baby